Muy buenas, si estabas pensando en comprar la nueva natilla de vainilla más proteínas de Hacendado, este vídeo te interesa. Y es que esta vez Juanito ha cogido las natillas y las ha convertido en una alternativa más interesante desde un punto de vista nutricional. En un formato de 4 vasitos de 120 gramos, si vamos a los ingredientes podemos apreciar que está compuesto principalmente por leche desnatada, agua y proteínas de leche. Seguidamente lleva nata para darle algo de cremosidad, almidón modificado para aportarle textura, aromas, correctores de acidez, espesantes y edulcorantes. Siendo los edulcorantes, hacen su famoca y sucralosa. Ya sabéis que no son mis edulcagantes favoritos, pero son totalmente seguros y permiten endulzar el producto sin añadir azúcares libres. A diferencia de las natillas clásicas, que aportan 127 calorías por cada 100 gramos, 4,4 de grasas, 18,1 gramos de carbohidratos de los cuales azúcar es 15,3. Todo esto debido a que el segundo ingrediente es azucaca y de proteínas tan solo 3,8. En el caso de las natillas más proteínas, tenemos un aporte energético de tan solo 77 calorías por cada 100 gramos, 10 gramos de proteínas de calidad, 5,8 gramos de carbohidratos de los cuales azúcar es tan solo 3,6 y tan solo 1,5 gramos de grasas procedentes principalmente de la nata para darle más cremosidad. Por tanto, Juanito, sí nos ha traído una alternativa a las clásicas natillas con un valor nutricional más interesante. A pesar de que sea un precio más elevado, entiendo que al tratarse de un nuevo producto y que también requiere una tecnología alimentaria distinta, se justifica el precio. Eso sí, Juanito. Si me lo puedes bajar, me lo bajas. Y ahora vamos con lo que más le gusta al cerebro de gordo, que es la degustación. Bien, podemos apreciar que a nivel de color, textura, es exactamente igual que una clásica natilla. Igual, sabe exactamente igual que las clásicas natillas, simplemente pues que tienen unos valores nutricionales mucho más interesantes. Obviamente esto no es comparable a un queso batido, una textura mucho más suave y un sabor, vamos, espectacular. Y por tanto, tampoco a nivel de precio podemos compararlo. Una muy buena alternativa, tanto para adultos como para los más pequeñajos. Juanito, lo has hecho muy bien esta vez también, eh. Natillas, créeme, créeme que está muy buena.